El Observatorio Económico Azipan realizó un relevamiento de los precios de 20 productos básicos y tradicionales que constituyen la mesa navideña. Es el noveno del año consecutivo que se realiza este relevamiento por parte de Azipan. Ya estamos en comunicación con Daniel González, él es presidente y ya está en línea con nosotros para contarnos detalles. ¿Cómo le va Daniel? Buen día. Buenos días, gracias por estar mal. Muy bien, bueno, ¿qué conclusiones sacan que nos pueden contar de este relevamiento que hicieron de la canasta navideña? ¿Cómo nos encuentra este año? Sí, mirá, sobre el fin de noviembre, el principio de diciembre hicimos el relevamiento que tiene como característica que es muy confiable porque la cual dijiste al principio, ya hace nueve años que lo hacemos y comparamos los mismos productos con las mismas marcas y en la misma superficie de manera tal de que está confiable esta comparación. La realidad es que entre el año 2020 y 2019 se detectó un aumento del 47% medio sobre 20 productos. Estos 20 productos están compuestos por cuatro rubros, alimentos secos, alimentos frescos, bebidas y complementarios. No todos aumentaron lo mismo, lo que más aumentó fueron los alimentos frescos, que eso lo vemos a diario cuando uno va a la verdadería o a la canasta navideña, realmente son los servicios que más han aumentado, pero el precio es 47%. Bueno, más allá de los datos de la inflación que se van conociendo, esto sí que es un dato importante, es un relevamiento que se hace aquí en la región donde podemos ver claramente el aumento y ha sido significativo desde el año pasado a este. Ustedes hace nueve años que lo realizan. ¿Se habían dado crecimientos tan exponenciales? Sí, mirá, el año pasado fue un poquito superior, hubo una inflación más alta, fue del 54% y este año fue del 47%. Lo que no te dije es que en estos 20 productos nosotros detectamos que son 3.123 pesos esa canasta de esos 20 productos y el año pasado era 2.124 pesos, ahí es esa diferencia entre ese 47%. Daniel, ¿qué incidencia tienen en este sondeo que hacen los productos que integran, por ejemplo, algún plan como por ejemplo la canasta navideña que lanzó el gobierno a bajo precio? ¿Se contemplan? No, no, no. Esto yo, como dije al principio, se trata de productos con marcas tradicionales, siempre tratamos de comparar lo mismo, ¿no? Tratamos de no cambiar la muestra para que sea sociable. Es cierto que hay canastas mucho más económicas que ha lanzado el gobierno, estas son las canastas típicas comparadas con otros años que hemos dicho. Daniel, se viene uno de los meses de diciembre que más ventas hay a nivel nacional, es uno de los meses fuertes para el comercio, ¿qué expectativas tienen ustedes para este año? Bueno, mira, la verdad que ha sido un año, además de decirlo, dificilísimo con el tema de la pandemia, las ventas cayeron hace tres meses, habían creído el 70%, ahora se ha recuperado un poco y están en el orden del 30-40%, menos todavía que antes de la pandemia. Quiere decir que la situación sigue difícil, pero bueno, debido a que se está recuperando la economía y se están recuperando puestos de trabajo, muchos en Neuquembo, que incluye mucho la actividad hidrocarburífera. Así que el hecho de que muchos trabajadores vuelvan a su trabajo después de que han estado suspendidos o que hayan sido incorporados, aquellos de los otros que estaban despedidos, eso va a ayudar en el consumo. Así que cierto optimismo tenemos, porque como bien decís vos, siempre diciembre es un mes de buenas ventas. Pero somos conscientes que va a ser inferior al año pasado seguro, porque no hay expectativas de que son mejores. 3.123 es el costo de la canasta este año con 20 productos, así lo aseguran desde ACIPAN y nos dan detalles. Daniel, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, hasta luego. Gracias, hasta luego.